En poder de las autoridades quedó un hombre que presuntamente había hurtado una motocicleta en el municipio de Taamalameque, sur del Cesar. El sujeto, identificado como José Miguel Robles, de 53 años, fue detenido por patrullas de la policía en la calle 5 Sur con carrera 21 del barrio La Feria, en esa localidad, cuando se desplazaba en la moto que al parecer habría robado momentos antes en el corregimiento de Zapatosa. Robles fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado. La policía informó que mantiene una ofensiva contra las diferentes modalidades de hurto en el departamento, solicitando a las comunidades denunciar a los delincuentes.